Venía rengueando la yegua, traía la carga, la diaga Iba sorteando unos tirinos por la sierra de Chihuahua Y yo no sé a dónde iría, la verdad yo no sé nada Y al tener varios delitos, y los tenían insultados Les acharcaban el robo, los vitales en Durango Ambiente, varios secuestros, el asalto de Trebanco Y oyeron unas descargas, no pude grabar la cuenta En la ribera de Conchos, alzaba un M60 Chapaleaba un R15, y sus tintas muestran y esta Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande, no defendía a su gente Hizo pasar ala y agua, y también mató a un teniente El rojo no estaba manco, en el río techo enclavado No llevaban escozado, un sargento y dos tontas Dijo que iban a beber agua, y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento Se escondieron en Camargo, junto con su cargamento Y los llangos en la sierra, buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido Porque hay muchos ahí arriba, que se sienten ofendidos Primero en Cuba en el huevo, y luego esconden el nido Bueno compadres, se llama El Sorrío Renco y dice